No atiende a su deseo, quiere ser moda, este individuo es un estado mental, un pedo verbal, solo quiere ser especial. Todo menos igual, todo menos igual. Oye bien, yo no condeno, independencia hay a luchar, es una necesidad y lo hago con gusto, es cuestión de lo que escucho. Y eso no te hace diferente, es un don de gente, es el cuidado real, relajarse y acertar. Todo por uno mismo, todo para mi amigo, religión de vanidad, no hay por ojos de nada, luz de señalizar. ¡Gracias! Viva el cambio todo nuevo, no te canses que no trago, es el miedo a no ocultar, un poco de coraje y mucho menos embaraje. Y eso no te hace especial, habla bien y claro, quieres ser original, escúchate pensar.